Mario y yo nos criamos como hermanos, todos lo hacíamos juntos, él era un poco nerd, así que siempre tuve que defenderlo de todo aquel que tratara de pasarse, pero esa noche, no pude hacer nada. Nunca salíamos de la casa sin la aprobación de mi tía, que era la mujer que me crió después que mis padres fallecieron, Mario había conocido una muchacha muy bonita, llamada Mabel por el internet, se venía a la fiesta de graduación de la escuela y le dije a Mario que invitará a Mabel, así salíamos en pareja, junto con mi novia, como ya les dije antes, Mario siempre fue un nerd, y intentar que salga de la casa, era siempre una pelea constante, ese día fue a pedirle permiso a mi tía, le dije que queríamos ir a la fiesta de graduación con Mario, en un acto desconocido de mi tía, me dijo, no, le pregunté por qué, y me dijo, hijo, todo el día he tenido un presentimiento, parece que algo va a pasar, si quieres, pueden posponer la fiesta para la próxima semana, invita a tus amigos y les prometo que me voy de la casa por la noche entera, para que hagan lo que quieran, no sé qué fue, creo que fue la estupidez de mi juventud que le dijo, o sea, que porque tú piensas que nos va a pasar algo, ya tenemos que parar nuestras vidas, o sea que si mañana me toca tomar una decisión, voy a tener que preguntarte qué piensas, qué, no tengo voz propia o qué, la verdad, pensé que me venía la chancla en la boca, pero no, mi tía se levantó, volteó la cara, y sin mirarme me dijo, tienes razón, ustedes están grandes, y tienen que empezar a tomar sus decisiones, vayan, y por favor, cuídense mucho. Como aquel héroe de película que ganó su batalla, me sentía orgulloso de mí mismo, me sentía inmortal, y en pocas palabras, era un imbécil, que la única buena decisión que tomé, fue querer quedarme con esa mujer, que aún así no haberme parido, tuvo que trabajar duro para alimentarme, vestirme, y darme el amor, que yo, por ser joven, siempre ignoré. Salimos de la casa, sabía que mi tía miraba desde la ventana, no quise voltear la cara, porque quizás si la miraba, me convencía para quedarme. No le quise comentar nada a Mario, no quería entrar en la vieja conversación del respeto y eso. Le dije, Mario, ¿ya le aviseaste a Mabel? Me dijo, sí. ¿Podemos ir a recogerla? Le dije, claro que sí. A mí mi novio me va a esperar en la graduación, así es que, tenemos tiempo. Es más, le dije, he dejado el asiento de atrás bien limpiecito para la parejita. Mario, confundido, me dijo, ¿cuál pareja? En mi mente salieron muchas cosas, pero por mi boca solo, mira hermano, solo tienes que saber que después de hoy, tu vida va a cambiar, eso lo sé. Hasta ahora, me lamento, cuánta razón tenía en ese momento. Llegamos a la casa de Mabel, Mario se bajó a tocar la puerta, salió una linda morena de ojos azules, que solo al mirarla me deslumbró, y a Mario, pues, ¿para qué decirles? Pensé que se subiría el asiento al lado mío, pero no. Aprovecho el asiento de atrás. Llegamos a la graduación, y quedé sorprendido porque ya Mario la besaba, y bueno, pensé que recientemente. También se estaban conociendo. No encontraba donde estacionarme, así que decidí darme unas vueltas alrededor de la escuela. No se veía como que Mario quisiera bajarse de todos modos. Por fin encontré estacionamiento. Nos bajamos, creo que caminamos unos pasos, y sentí un golpe en la cabeza. Desperté la mañana siguiente, en el hospital. Estaba mi tía, con sus brazos encima mío, como abrazándome. Entonces me vino todo de golpe. Desperté a mi tía y le dije, Tía, Mario, ¿qué pasó con Mario? ¿Dónde está? Mi tía, haciéndose la valiente, me dijo. Mejor recupérate, y después te lo cuento todo. Le dije, no. Quiero saber ahora qué pasó con Mario. Entonces mi tía se levantó y empezó a contarme qué había pasado. Resulta que Mario me había ocultado algo. No era la primera vez que veía a Mabel. Y Mabel, era una chica comprometida. Para mala suerte de ellos, la pareja se enteró, y con la ayuda de un amigo, llegaron para vengarse de la infiel. A mí me golpearon en la cabeza. No tuve tiempo de reaccionar. Y a Mario y a Mabel, en un momento de ira y celos, el novio le disparó tres tiros en la cabeza a cada uno. Para después, quitarse la vida. La historia fue contada por el único testigo. El amigo del novio, que se entregó a la policía, y contó cómo pasó todo. En su confesión, también dijo que nunca se imaginó que su amigo llegara a tanto. Si la historia te gustó, no te olvides de darme un pulgar arriba. No te olvides de suscribirte a mi canal. Subo historias muy seguido. Yo soy Tutogo, y espero que tus decisiones sean mejores.